Música Voy a comenzar con un pequeño experimento. ¿Cuántos de vosotros sabéis dibujar? Por favor, levantad la mano. Bueno, más o menos, hablaríamos de un 30%. Muy bien, muchísimas gracias. Hace dos años, en la clase de mi hija mayor, invitaron a todos los padres los viernes por la tarde a contar a qué nos dedicábamos, cuál era nuestra profesión, qué hacíamos. Y bueno, pues fuimos nosotros un viernes por la tarde y entre otras cosas que les contamos, hicimos, hice esta misma pregunta. ¿Cuántos de vosotros sabéis dibujar en una clase de niños de 6 años? Todos, absolutamente todos los niños, levantaron su mano. Todos los que estáis aquí sabéis dibujar. ¿Qué ha pasado entre medias? Ha pasado eso que quiero comentaros y que es lo que he trabajado en los últimos 8 años de mi vida. Hace 22 años que me dedico a la gestión del talento, sobre todo en mi faceta como psicólogo organizacional. Pero los mayores aprendizajes que he obtenido han sido en los últimos 8 años. 8 años porque tienen que ver con dos cosas importantes. Una, nació mi hija Sofía, a continuación llegó Mario, de 6 años, y por otro lado, empecé a trabajar como coach ejecutivo con directivos, managers y mandos de las principales compañías nacionales e internacionales. Empecé a descubrir que mis hijos tenían un poder que yo no encontraba en muchas de estas personas a priori poderosas. Con una imagen absolutamente poderosa, con un gran puesto, con un gran sueldo, en grandes compañías. Pero que cuando entrábamos en el uno a uno, cuando entrábamos a nivel individual, en todas esas cosas que trabajábamos juntos, lo que veíamos eran personas inseguras. Personas con muchas vulnerabilidades no bien gestionadas, con muchos conflictos, la mayoría de ellos internos. Y ese tipo de cosas no las veía en mis hijos. A no ser que yo las condicionara. A partir de ahí, comencé a trabajar en lo que os traigo hoy. En la idea de resetearte, resetearte para crocer, resetearte para volver a ser el niño que fuiste. E identifiqué 12 habilidades que tienen los niños y que muchos de los adultos hemos perdido. Esas 12 habilidades son las que os traigo y las he dividido en bloque. Las dos primeras para mí son los básicos, que son el compromiso y la pasión. Los niños se comprometen. Se comprometen con cada una de las cosas que hacen. Los niños se comprometen. Si no, no lo hacen. Les entra la apatía, entran en la rutina y deciden no seguir haciéndolo. Los niños ponen pasión en todo aquello que hacen, en todas las situaciones que viven. Fijaos, una de las acepciones de la palabra pasión es una afición vehemente hacia algo. Los niños tienen afición vehemente hacia todo aquello que hacen. ¿Y los adultos? ¿Estamos comprometidos con nuestro trabajo, con nuestro puesto, a veces con nosotros mismos? ¿Estamos apasionados? ¿Estamos haciendo realmente lo que nos apasiona en este momento? ¿O muchos de nosotros simplemente nos dejamos llevar? Los niños tienen esa pasión. Nosotros podemos recuperarla reseteándonos. Primer bloque, lo básico. Luego pensé en un bloque de cuatro habilidades. Comunicación, confianza, solidaridad y, por supuesto, capacidad de interrelación, o como le llamamos ahora a los adultos, networking. Comunicación, somos comunicación. Desde que nacemos somos comunicación. ¿Sabéis cuál es la distancia a la que ve un bebé recién nacido? Entre 15 y 20 centímetros. Que es la misma distancia que hay entre sus ojos y los de su madre cuando está tomando el pecho. Desde el primer momento estamos programados para comunicarnos, para ejercer una influencia en la persona que nos va a alimentar. Nuestra comunicación no es el lenguaje que utilizamos. Nuestra comunicación tiene que ver con la comunicación no verbal, con nuestra gestualidad, con nuestra voz. Creedme. Estoy muy contento de estar con vosotros en esta charla TED. Lo estoy pasando muy bien. Gracias. ¿Me creéis? No. Todas las palabras que he utilizado son buenas. Todas las palabras que he utilizado son las que debía utilizar para comunicarme con vosotros. Sin embargo, no había congruencia. Y esto es lo que nos pasa a los adultos. No sabemos poner esa congruencia entre lo que decimos en nuestro lenguaje con nuestras palabras y lo que comunicamos con nuestra corporalidad. Al final, ¿qué emociones estamos generando en los demás? Recuerdo, hablando de comunicación, un día que iba con mi mujer en el coche, y los dos niños detrás, y mi mujer, habíamos empezado una discusión, la había empezado ella, por supuesto, ya sabéis cómo son estas cosas, y me estaba hablando en un tono, que ya sabéis el tono que es, ¿no? Empezaba a ser alto. Y yo estaba preparado. ¿Preparado para qué? Para devolverle con argumentos en el mismo tono o mayor. Y de repente, antes de que mi mujer acabara su exposición o discusión, mi hijo Mario, de seis años, dijo algo así, Mami, si hablas mal a papi, papi te hablará mal. En ese momento, mi mujer se cayó, nos miramos, le miramos a él, estábamos absolutamente petrificados por la pedazo de lección que nos acababa de dar ese mico de seis años. Si hablas mal a papi, papi te hablará mal. Tenemos que ser muy conscientes de las emociones que generamos en los demás a través de la comunicación. ¿Para qué? Para generar confianza, para generar un espacio de confianza que ahora mismo en el entorno organizacional, en el entorno de la empresa, en el entorno adulto, no tenemos. Nos es muy difícil tener ese entorno de confianza que nos va a permitir ser solidarios. Pero solidarios desde, como trabajan los equipos de alto rendimiento. Todos defendemos, todos atacamos, tenemos objetivos compartidos. Por lo tanto, ser solidario es algo que está en nuestra naturaleza. Los niños son solidarios. Hay estudios con niños de año y medio que ayudan a un adulto que está haciendo como que no puede abrir una puerta porque lleva un peso y va el niño que en un año y medio va corriendo a ayudar a ese adulto a abrirle la puerta del armario para que meta el peso que lleva. Lo llevamos desde la naturaleza. Sin embargo, como seres adultos, nos cuesta. Por otro lado, estoy seguro que cada uno de vosotros, cuando habéis ayudado a otra persona, en ese momento os sentís bien. La solidaridad es parte de nosotros, parte de nosotros en los equipos, en los departamentos. Y por último, la capacidad de interrelación. Imaginaos esta escena. Tres niños que llegan con sus mamás a un parque. Las mamás se sientan en el banco. Y los tres niños que no se conocen de nada se ponen a jugar en los columpios. ¿Qué va a pasar en menos de cinco minutos? Lo que va a pasar es que van a ponerse a jugar juntos. Los tres niños no se conocen absolutamente nada. Van a empezar a jugar juntos. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza interrelacionarnos. Imaginaos tres adultos que han venido a este evento. Un evento de networking. TED, es un evento de networking. No nos conocemos de nada. No, me voy a relacionar. Claro que sí me voy a relacionar. Es un evento de networking. Tenemos esa capacidad en nuestra naturaleza. Y los niños lo hacen de manera natural. Pero permitidme que continúe con el tercer bloque. El tercer bloque lo compuse con dos habilidades que para mí yo no las encontraba en mis hijos a no ser que yo las condicionara. Sin embargo, las encuentro demasiado habitualmente en grandes profesionales. Profesionales de éxito. La primera es el lenguaje víctima. Y la segunda es el miedo a asumir riesgos. El lenguaje víctima son esas personas que todos conocemos. La queja, el no puedo, el estoy de lunes. Yo no soy capaz. Esto no es para mí. Los esques. Es que la empresa, es que mi jefe, es que mi pareja que siempre está ahí. Los esques. Lenguaje víctima. Lenguaje que nos incapacita. Que no nos hace llegar a ser todo aquello que somos capaces de ser. Los niños no tienen ese lenguaje. A no ser que nosotros se lo condicionemos. Los niños simplemente prueban la experiencia. Viven la experiencia. Y después de vivirla, deciden si han podido o no han podido. Pero después de vivirla, la mayoría de los adultos, muchos adultos, antes de vivir la experiencia, dicen, no puedo. No es para mí. Y se la pierden. Miedo a asumir riesgos. Los miedos, qué bonitos son, ¿verdad? Luego os contaré qué hago yo con los miedos. Los miedos. Estamos ahora mismo en un momento en que si no tomamos riesgos, si seguimos haciendo lo mismo que lo hacíamos hace siete años, hace cinco años, ya no vale. Ya no vale. Lo que nos funcionaba hace cinco años, en estos momentos, no vale. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ir más allá. De dar ese paso. De salir. No pasa nada si salgo. No pasa nada si salgo. Si amplío mi zona de comodidad, asumiendo riesgos. Podéis llamarles riesgos controlados, estudiados, analizados, como queráis. Pero estamos hablando de asumir riesgos. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que hay muchas más posibilidades de las que estamos viendo si solo nos quedamos siempre en nuestra zona, en la zona que ya conocemos. Para mí, estas dos habilidades son dos que me cuesta ver en los niños a no ser que nosotros se las condicionemos y que, sin embargo, muchos de los adultos con los que yo he trabajado en el uno a uno se ven claramente. Lenguaje víctima y miedo a asumir riesgos. Último bloque. Para mí, el último bloque es el que nos lleva al siguiente nivel. Es el bloque que nos da un salto de calidad, que nos permite dar ese salto de calidad. Aquí hablaríamos de la gestión del error, hablaríamos de la agilidad para aprender y, por supuesto, hablaríamos de la creatividad. El error. ¿Alguien de los que estáis aquí nunca os habéis equivocado? ¿Nunca habéis cometido un error? De los que estáis aquí, ¿alguien nunca ha cometido un error en su puesto de trabajo? ¿Podéis levantar la mano? Todos hemos cometido errores. Todos llevamos toda nuestra vida cometiendo errores y gracias a eso aprendemos. A cometer errores. El error es parte de nuestra vida. El error es un hecho. El problema viene cuando al error le pinto algo que es el fracaso. El error es el hecho. El fracaso es aquello que yo hago con el error. Buf, lo he hecho mal, seguro que se han dado cuenta, ya verás como la próxima vez es que no puedo, es que no soy capaz, etcétera, etcétera, etcétera. El fracaso es eso, lo que yo hago con el error. El error es un hecho que nos permite aprender. Por lo tanto, la gestión del error es algo que debería de ir con nosotros. Todo el día. Porque el error nos permite ir más allá. Nos permite vivir en la incertidumbre. La incertidumbre es uno de los grandes horrores. Imaginaos que yo os hiciera un regalo en estos momentos. Y el regalo es que desde este momento hasta el final de vuestros días vais a saber exactamente lo que os va a pasar. Qué comeréis mañana, qué comeréis dentro de un rato, si promocionaréis, si montaréis una empresa, si acabaréis la carrera. Todo, todo escrito. ¿Lo compraríais? ¿Me lo aceptaríais el regalo? La mayoría de vosotros no. Todos vosotros, en el momento que tuvierais que firmar de acepto el regalo, diríais que no. Hay que equivocarse. ¿Para qué? Para aprender, agilidad para aprender. Los niños aprenden a toda velocidad, ¿verdad? En un año y medio han superado a cualquier otra especie. Aprenden a toda velocidad. Ahora mismo en las organizaciones es la competencia que se está midiendo más. ¿Para qué? Para ver el potencial futuro, el talento. El talento se mida a través de la agilidad para aprender. No se trata de cuánto sabes, de lo que eres capaz de hacer, sino de cuánto eres capaz de aprender y a qué velocidad. Y a qué velocidad. Eso es lo que se está midiendo en las organizaciones. Y por último, la creatividad. Los niños son puro hemisferio derecho. Puro hemisferio derecho. Hubo un estudio en el que se preguntó a 10.000 directivos dónde se les ocurrían las mejores ideas. 3% dijeron, en el entorno laboral, en mi puesto de trabajo. 3%, el 97% restante decía cosas del tipo de haciendo footing, haciendo cualquier otro tipo de deporte, comunicándome con los demás, en el baño, en la ducha, conduciendo, paseando. 3% en el entorno laboral. Hemos creado entornos que no facilitan que nuestro hemisferio derecho se estimule. Y permitidme que os diga una cosa. El hemisferio izquierdo es finito. Está limitado. Trabaja en serie. La mayoría de los que estamos aquí tenemos un cociente intelectual de entre 100 y 120. La media. Lo siento mucho. No damos para más. Y unos lo han desarrollado más y otros un poquitín menos. El hemisferio derecho es el que nos lleva al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque trabaja en paralelo. No hay límites para el hemisferio derecho. Por lo tanto, debemos ser capaces de estimular nuestro hemisferio derecho en cualquiera de las cosas que hacemos. En cualquiera de las cosas que hacemos. Y me queda una última habilidad que descubrí en los niños y que a los adultos les cuesta un pelín más. Que es la capacidad para celebrar. Los niños lo celebran todo. Los niños hacen una fiesta de todo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Los niños hacen una fiesta de ello. Y los adultos. Con suerte celebramos el cumpleaños. Con suerte celebramos nuestro santo. A veces hasta las bodas. Ahora se celebran los divorcios. Lo cual, pues bueno, tiene también su punto. ¿Celebramos habitualmente? ¿Cada día tenemos cosas que celebrar? Haceros esa pregunta. ¿Tenemos cada día cosas que celebrar? Absolutamente. Sin ninguna duda. ¿Y en la empresa? ¿Se celebra en la empresa? ¿En estos tiempos se celebra en la empresa? ¿O es que no hay nada que celebrar? Claro que hay cosas que celebrar. La mayoría de las personas hacen muy buen trabajo. ¿Se celebra? La capacidad de celebrar es una de las que más me impactó en cómo lo hacen los niños. Y es verdad que los adultos lo hacemos en el deporte. Pero el deporte tenéis que recordar que viene del juego. El origen de los deportes es el juego. Son personas que estaban aburridas y que decidían inventar deportes que al final se quedaron en lo que son ahora mismo. En el deporte se celebra, pero en las organizaciones y en las empresas no se celebra. Por tanto, permitidme que termine, porque estoy hablando de resetearte para crecer. Estoy hablando de volver a ser poderoso como cuando éramos niños. Y permitidme que os cuente cómo yo me he reseteado, cómo yo estoy reseteándome. Lo primero que hago es que ya no tengo miedo. Me he quitado el 90% de los miedos que yo tenía. No tengo miedo al fracaso. No tengo miedo a asumir riesgos. No tengo miedo a hacer cosas diferentes. No tengo miedo a casi nada. Solo a un 10% de las cosas. ¿Sabes cuáles son esos 10%? Las que me permiten sobrevivir. Es decir, yo no voy a cruzar una carretera cuando el semáforo está en verde para los coches. Esos son el tipo de miedos que todavía mantengo. El 90% restante me los he quitado. Y es alucinante lo feliz que se vive sin miedos. Tenéis que probarlo. Primera. Segunda. Estimulo muchísimo mi hemisferio derecho. Busco situaciones que estén todo el rato estimulando mi hemisferio derecho. Me gusta hacer deporte. Busco esos momentos de tranquilidad donde no estoy pensando, donde estoy abandonando todos esos pensamientos que reverberan en mi cabeza. Busco mucho estimular mi hemisferio derecho. En tercer lugar, lo que hago es que soy muy consciente de las emociones que generan los demás con mi comunicación. Porque sé que si en la persona con la que estoy genero una emoción positiva, lo que me va a devolver es exactamente eso. Lo mismo. Una emoción positiva. Cuarto. El 80% o más de las cosas que hago son cosas que me apasionan. Busco apasionarme por las cosas. Busco esa pasión para hacer cada una de las cosas que hago. Quinto. No digo no puedo. Pruebo. Y una vez que vivo la experiencia, decido. ¿He podido o no he podido? Y entonces, si no he podido, lo que busco es qué necesito. ¿Qué necesito? Por lo tanto, para concluir, os invito a que os reseteéis para crecer, a que volváis a ser poderosos como cuando erais niños. Y termino con una pregunta. ¿Cuántos de vosotros sabéis dibujar? Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.